Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que se va a jugar por fecha 17 de la Superliga de Portugal. Una liga también muy interesante, me gusta mucho. El Sporting de Lisboa, el puntero, se juega contra el Sporting Braga, también otro equipo que anima a la liga. El Sporting está primero con 41 puntos, recordemos que el Porto tropezó y ya quedó a 4 y el Braga está con 29. Si bien está en segundo pelotón, recordemos que 41 tiene el Sporting, Benfica 37 y Porto 37. Pero en esta segunda fase o cuando termina la primera y arranca la segunda, Benfica y Porto terminan pasando al Sporting y creemos nosotros que van a pelear. Así que bueno, en este caso se enfrenta al primero con 41 puntos contra el cuarto que tiene 29, como dijimos, el Sporting puntero que viene de ganarle al Vitoria Setúbal nada más y nada menos que por 6 a 0. 2 a 0 le ganó al Porto, después perdió con el Unión de Amadeira, antes en realidad, eso fue el 20 de diciembre de 2015. Siempre vamos del último partido hacia atrás, por las dudas. Podría hacerlo al revés, iremos viendo ahora. 3 a 1 fue el 13 de diciembre de 2015, le ganó al Moreirense y por Europa League le ganó 3 a 1 al Besiktas Turco. El Braga también de buena actuación, si bien el segundo pelotón bastante bien, viene a ganarle 3 a 0 de local a la Academia de Coimbra. Empató a 1 con el Vitoria Setúbal, que bueno, Sporting le hizo 6. Empató un gol con el paso de Ferreira, le ganó al Tondela, al colista 1 a 0, y empató sin goles por Europa League con el Groningen. En cuanto a los partidos entre sí, lo tiene de hijo, no, de nieto, de tatara, nieto, el Sporting, ¿no? 4 a 1 le ganó en la última, en el Albelá del 17 de mayo de 2015, 1 a 0 de visita le ganó el 11 de enero de 2015, 2 a 1 en el Albelá del 1 de marzo de 2014, todo por liga. 2 a 1 de visita el 28 de septiembre de 2013 y 3 a 2 el 1 de abril de 2013. Vamos a la formación del puntero, Rui Patricio, Jefferson Naldo, William Carvalho, Pablo Oliveira, Joao Pereira, Bruno César, Adrien Silva, Joao Mario, tengo Brian Ruiz y Islam Slimani, el delantero tan efectivo que tiene el equipo Sporting de Lisboa, que creemos que va, en este caso, difícil el concepto, pero va a ganarlo, el partido 1 a 0, 1 a 0 apenas, puede ser 2 a 0, pero yo veo más 1 a 0 con Islamani haciéndose presente en el marcador, es raro este partido. Pero bueno, vamos a... por eso pido que me ayuden, me ayuden porque estoy complicado, se me está complicando bastante, están muy inconstantes todas las ligas, así que pido comentarios, pido que se tomen el tiempito para poner su idea, también el handicap, la cuota, todo lo que puedan aportar, si me pueden dar una mano, se los agradezco, también para compartir, para difundir el canal, y bueno, nada más por este partido, como siempre abajo también tenés para sumarte al grupo de Facebook, y Facebook personal mío si querés, nada más, veremos qué pasa con la Liga Bewin Portugal o la Superliga de Portugal, nada más por este partido, enormes gracias como siempre por estar ahí, abrazo de gol para todos.